Saludos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros ya casi las 4 de la tarde, un programa que debe empezar a las 3 y son las 13, pero nada, así anda el país, imagínense. Miren, el tema hoy es militar, todo lo que son militares, activos, retirados, estén atentos, porque hoy es con los guardias, no vamos con los guardias hoy, y no es nada halagüeño, el tema de hoy no es nada halagüeño porque el director general de la policía reveló que varias personas se encuentran detenidas y son investigadas por el supuesto asalto, sí señor, supuesto asalto, en el que resultó herido nadie más y nadie menos que el vocero de la Armada. La Armada es lo que todos conocemos como la Marina de Guerra, ¿verdad? que antes era Armada y ahora es la Marina de Guerra, digo, al revés, antes era Marina de Guerra y ahora es Armada Dominicana a la que pertenece Don Jim Suriel, ¿verdad? Sí, sí, bueno, el caso es que el vocero se llama Augusto Lizardo, esto ocurrió la noche del domingo en el ensanche Naco, ¿verdad? En el ensanche Naco. Entonces, ¿qué pasa? El jefe de la policía está pidiendo, Bautista Almonte, aunque no profundizó en los detalles de la investigación, dio garantías de que tratándose de un caso al que se le ha dado prioridad, los responsables serán encontrados y sometidos a la acción de la justicia. ¿Qué ocurre en la mayoría de los casos? Siempre surgen una serie de especulaciones. Una vez más, les digo de manera responsable que nosotros vamos a resolver este caso como lo hemos hecho en los casos anteriores. Sin embargo, yo no puedo emitir ningún juicio de valor en este momento que tienda a entorpecer el proceso de investigación que lleva la DICRIM. Hay personas detenidas para fines de investigación, para fines de adelantar el proceso y las investigaciones avanzan muy bien. Augusto, exacto, Augusto Lizardo, estoy de acuerdo con eso. Augusto Lizardo resultó herido de dos disparos cuando dos individuos a bordo de una motocicleta le interceptaron supuestamente para quitarle, para despojarlo de su arma de reglamento. Vamos a ver, vámonos querida producción con la trivia. Saludos a la señora Rodríguez, una dama de muchísimo valor y dignidad y trabajo. Ella sabe quién es, mi afecto es para ella. Miren, vámonos con la trivia, porque esto está un poco complejo. ¿A qué atribuye usted? Y yo le voy a decir por qué. Porque lo del asalto como que no me convence a mí. ¿A qué atribuye usted qué desconocidos... Bueno, el atentado en el que resultó herido a tiros el vocero de la Armada antes Marina de Guerra. Está la tesis del asalto. Podría ser venganza. Simples robo. Yo no pongo el tema de ajuste de cuenta, porque eso de ajuste de cuenta ya es un asunto entre delincuentes y ni por asomo pudiéramos nosotros considerar que con este señor, ¿verdad? Se tome... Haya que tomar en consideración este tema. Pero... Hay... Hay... Hay factores que nos conducen, situaciones, ¿verdad? Dentro... Bueno, los investigadores, los militares, investigadores tendrán que emplearse a fondo. Ya el jefe de la policía, hoy director general, dice que no puede adelantarse, ¿verdad? A lo que va a determinar la DICRIM. La DICRIM es la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía. Ahí me escribió una generala. Me dice la generala que eso es un... Bueno, la general, fulana de tal, pero... En realidad no se dice generala, pero que las feministas viven atacando a uno. Ahorita cambian ellas la lengua. Por el asunto del sexismo y la cosa. ¿Entiendes? Hay que... Y este es un programa para todos, pero es la general. Me está escribiendo una general. Es verdad, vamos a decirlo como debe ser. Me está escribiendo una general y dice que eso fue un asalto, pero... Pero... Hay... Hay una versión de los testigos. Los testigos dicen que... Al capitán de Navío, o sea, al coronel de la Armada... Lo estaban esperando... Lo estaban acechando. Y hubo incluso... Un intercambio de... De palabras. ¿Me estás entendiendo? Entonces... Yo estoy dudoso. ¡Saludos! Buenas tardes, don Félix. ¿Quién nos habla? Habla Víctor Pérez de Herrera. Adelante, don Víctor. Yo quería decirle algo. Corregirle, que sea en el aire. ¿Corregirme? Porque la información del... Del... Coronel de la Armada... Sí. No fue en Naco, sino en El Millón. Ah, y... Ah, pues... Ah, pues no... Espíjame ver lo que dice el texto. Según los videos que he visto. Ah, fue en El Millón. Ay, disculpe a nuestro... Nuestro equipo. En la calle privada... Esquina... Calle... Sí. Un nombre raro ahí... No, eso... Chazó y Chazó. Carlos y Chazó. Ah, bueno, la reportera o el reportero... Ya yo hablo con él para corregir eso. Está bien. Le agradezco. Pero siga opinando, mi jefe. Siga. De acuerdo. Siga. Solamente era eso. Pero todos los medios dicen... Eh, eh, eh... Bueno, hay unos medios que están diciendo en Naco... Y otros medios que están diciendo en El Millón. Ajá. Yo he oído los videos que dicen que significa la calle... Eh... Que han pasado por televisión... Están en ese caso. Sí. Que es El Millón. Le agradezco. Le agradezco. De acuerdo. Le agradezco. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Celio Victorino, ¿cómo está? Adelante. Buenas tardes, Celio Victorino, ¿cómo está? Le escuchamos, le escuchamos. Sí. Adelante, adelante. Sí, gracias, Celio. Te habla Jone Garrido Severino. Sí. Desde Guayacanes. Sí, adelante. Yo quiero informarte que mañana, a las 10 de la mañana, estaremos en el CEA. Tratando de entrar a la oficina del director Pedro Mota. ¿Por motivo? Debemos, por todos los medios, de sacar esa corrupción que existe ahí en el CEA. Ellos tienen que devolver la tierra a esa familia a Federino. Esa familia es una familia humilde, es rica y están muriendo en la miseria por culpa del CEA. ¿Y qué es lo que pasa? Dígale, porque esta es una audiencia nueva, aunque usted nos llamó anoche, pero esta audiencia que está ahora prendiendo su televisor y mirando el programa, nada tiene que ver con la de anoche. Oriente, en breves palabras, ¿qué es lo que pasa? Muy bien. Nosotros, en el año 1924, mi bisabuelo arrendó un terreno a la compañía Azucarera Dominicana, lo que se llama hoy el CEA. En el 1951, esa compañía debió haber entregado esos terrenos para atrás. Pero, en el gobierno de Trujillo, Trujillo se quedó con los terrenos y siguieron explotándolos. En el año 1979, en el gobierno de Antonio Guzmán, hicieron un fraude, hicieron una mesura fraudulenta y trataron de registrar esos terrenos a nombre del CEA. No pudieron hacerlo y en el año 85 hicieron una solata de documentos, uno encima de otro, para ocultar los documentos originales. Tampoco pudieron. Aterriza, que tengo poco tiempo. Ya, concluyendo. En el año 2015, 2015, nosotros interpusimos la demanda y nos dieron ganancia de causa. Hoy el CEA no nos quiere entregar todavía los terrenos, aún teniendo una sentencia definitiva. Cómo no. Ahí está la convocatoria. Gracias por usar estos medios, señor Garrido. Ahí está la convocatoria. Mañana a las 10. El director le desea que vaya, porque al frente está gente. Gracias por su llamada. Seguimos, seguimos retomando el tema, el tema de hoy. El asalto, bueno, el disparo contra el vocero de la Armada. ¿A qué? ¿A qué lo atribuye, amable amigo televidente? ¿Asalto? ¿Venganza? ¿Un robo como esos estantos? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué usted opina, mi queridísimo amigo y amiga televidente? ¿Por qué tenemos y, como decía el amigo que nos llamó, aunque varios medios han dicho que esto fue en Naco, en realidad el hecho se produjo en el millón, en el millón de la capital. Y esto pone, trae a colación otra vez más, lo débil que está la seguridad ciudadana en este país. Es la debilidad con que se ha tratado el tema de la seguridad ciudadana, donde ya personajes de alta gama no tienen garantía. Su seguridad no tiene garantía. Miren, tenemos a residentes en la comunidad, en el Papayo, sí, municipio El Factor, provincia María Trinidad Sánchez, exigen la construcción del puente sobre el río La Peonia. Un usuario envió estas imágenes, mírenlo ahí. Eso, Dios mío, todavía no han resuelto eso. A través de nuestra aplicación CDN On, mostrando la situación que mantiene a la comunidad incomunicada con este municipio, por lo que piden a las autoridades correspondientes solucionar la problemática y así evitar futuras protestas. Sí, porque las cosas son así. Hay que amenazar a las autoridades para que les resuelvan. Vamos a dar un mensaje y regresamos de inmediato con sus llamadas. Hay general, bueno, me está llamando general Pérez Reyes. Le tomo la llamada cuando regresemos, general. Vamos a lo mismo.